Es hora del duelo Listo, soy Oscar Campos, soy de Crazy Monkey Cars Y estamos con... Maldache, güey Con Alan Con Alan, güey Alan, Alan Alan, dinos, ¿qué de juegas, Alan? Maldache Trickstar Maldache Trickstar A ver, Maldache, muéstranos tú, Profight Empezamos con una bella ¿Una bella? Sí, una sola bella para los Goki ¿Contra Goki? Sí, igual las dos Ash Igual las dos Ash Y este es mi Hunter favorito Droll, les paraba todo Droll, les paraba todo Ah, les paro a todas Continuamos Con él tuve muchos duelos ganados Igual Es la Maribel Guardian Ajá Aquí empezamos con la Trickstar Solamente jugué dos rojas Tres amarillas, eso es todo La chiquita no... No la robé porque estaba con una combinación de Maldaches No la vi necesaria Dos carteros Tres Maldaches Angeli Que este es el motor de los Maldaches Jockeys Y tres buscadoras Ese es todo tu... Todos tus monstruos Es correcto Sí Muéstranos tus magias Pasamos a las magias Solamente ocupe un ticket Estos campos me hicieron el paro para todo lo detrás Todo el background Tres estadios Terraforming para buscarlos Dos campos de este Maldache Para ciclar El combo Mientras no te cabes el tronco Dos Summon Estos dos Summon me habían dado juegos Porque podía ser Con ella Traerme las dos reencarnaciones Y así tirarles toda la mano Como los Ds estaban muy justos Ya no tenían juego Tres Chivitos Los tres Chivitos ¿Por qué tres Chivos? Porque eran los Gwyn Así definitivamente Si los dejaban ¿Eran Gwyn? Contra Goki Tres peleas parejas Esta la robé sinceramente dos veces Pero cuando la robé Le gané Tres reencarnaciones chuladas Si debería ir prohibida Me dieron casi todos los duelos Estas chingaderas Una Mirror Para el meta de Elliot Y una Palooza Ah, le dijo una carta al Elliot Una Palooza Pero una Mirror Exactamente para Contra un oponente Contra un oponente Que es Elliot Si, si la verdad Le dijo el Elliot Ah, mira ¿Qué le hacía un amor al Elliot? Oye Muéstranos tu Zayde Tu Extradic Primero tu Extradic Una carta dedicada al Elliot Una carta dedicada a Elliot De todo lo porqué Ella también tiene que De todo lo porqué Chocolate de Mode Este es mi buste más poderoso Este lo lleva Porque me hace varios combos La gorda Esta se quitaba todo Se gastaban todos los recursos En el Slickstar Y llegaba ella Y limpiaba campo Estos Los Misus Es cuando yo iba a toquear Y este buste Ya tenía como 4 mil El clásico Combo Nightmare Para continuar el combo Y no podían ser destruidos En batalla Una Torta hermana Una clásica Bromistrella Un decodificador Un curivo Un araña enlace Este campeón me dio Dos duelos Este campeón me dio Dos duelos Estamos hablando De De Borresbor O sea Este campeón Le dio dos duelos Borrespada El Borrespada Y por último Y por último El Borripapu es Borr El Borripapu es Borr Entonces aquí Muéstranos Muéstranos Los extra de Susaide Muéstranos Susaide Son definitivos Dos Ogras Este Era dedicado para Woki Para dárselo al Firewall Exclusivamente para Firewall Para si me tocaba un Antimeta Pura ¿Eh? ¿Si le tenías miedo a la Antimeta? Si Al final Porque no Este deck no puede Con tanto Estable Atrás Ok Sigue los mostrando Regeki Y Darkhold No los vi necesarios En el Mind Porque Lo activaba Y se añadían más Entonces Se tuve por quitarlos Ok Dos Twin Twister Dos Twin Twister Estos los ocupe Cuando jugaba Minecraft Aquí va Minecraft Aquí va Twin Twister Y descartaba Lo que me dijeron Para que les hiciera Un menos cuatro Ok Y el último Y el último Que tenías tres Por total Dime ¿Cuál fue El 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 juego más difícil ¿Contra qué Dekugaste más difícil? Creo que el Goki El primerito Que me tocó Y Fue el que Duré un poquito más Duraste Duraste más con él Exactamente Y este que No No hubo troll Para frenarlo Ah Dime ¿Qué consejo Le darías a un jugador Que va empezando? Pues que no se desanime Y que compre su primer Structure Deck Y que siga jugando Este deporte bonito Y ya es todo Todavía no sabemos El lugar en el que quedó Este Alan 11 11 Alan Dinos Este Por último Si pudieras cambiar Tu deck Por otro ¿Por cuál lo cambiarías? Ah Sigo con ellos Lo combinaría con otros Pero sigo con el Pero sigues ¿Desde cuándo juegas Madoche? Desde 2014 Desde 2014 Jaja Jaja Madoche Hace cuatro años Que juega Madoche Y sigue jugando Madoche Impresionante Y sigue jugándolos Que bueno Gracias Madoche 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 Madoche